Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Hoy te voy a enseñar a cocinar una deliciosa receta típica de Nicaragua, se llama indio viejo. Aquí tengo tres libras de carne de res o pecho de vaca. Las voy a poner a cocer en mi olla de presión por 30 minutos. Si ustedes no tienen una olla de presión, lo pueden poner en su estufa en una olla durante una hora o hasta que esté suave. Y para quitarle los malos olores, le voy a poner dientes de ajo, cebolla y chiltomas. Y para que el proceso de cocción sea mucho más rápido, yo puse a hervir agua en una cafetera. Esto les va a ahorrar un poco de tiempo, voy a tapar y les voy a poner en presión alta por 30 minutos. Y ahora solo tenemos que esperar. El indio viejo tradicionalmente se hace de tortillas amanecidas, pero aquí yo tengo tortillas amarillas, tengo 16 tortillas y las voy a estar cortando en cuadritos. Ustedes pueden usar tortillas blancas o pueden usar más seca. Ya las corté todas. También pueden usar sus manos. Pienso que es una manera mucho más fácil. Y aquí tengo agua. Voy a poner a remojar las tortillas para que al día siguiente estén mucho más suavecitas y se pueda procesar mucho más rápido. Vamos a taparlas para que no le entre ningún animalito. Y ya está la carne. Miren qué delicioso. Se mira todo. La carne está súper suave. Miren ese caldo. La voy a poner en una panita para que se enfríe y luego voy a desmenuzar. A mí me encanta ese olor delicioso después que estamos sacando la carne de la olla de presión. Me encanta cocinar esta carne. No solo la podemos utilizar para el indio viejo, sino para carne desmenuzada y otras recetas más. El caldo no lo vamos a botar. Lo vamos a estar utilizando y voy a comenzar a desmenuzar. Es súper fácil desmenuzar o deshilachar la carne. Solo tiene que estar algo fría para hacerlo. Ya tengo todo listo para el día siguiente. Bueno, ya amaneció. Es hora de preparar nuestro indio viejo. Este es el agua donde puse a cocer mi carne. Miren toda esta grasa, pero yo la voy a colar para utilizar el caldo. Y este pedacito de carne, claro que no lo vamos a desperdiciar. Lo vamos a agregar en nuestra receta. Ahora les voy a enseñar todos los ingredientes que lleve el indio viejo. Aquí tengo chiltomas rojas y verdes. También tengo cebollita. Estos son los chiltomas o pimentones. No sé cómo le llaman en sus países. Me pueden dejar un comentario. Voy a estar utilizando también un plátano maduro que lo voy a estar cociendo aparte. Tengo naranjas y limón. Vamos a hacer una deliciosa naranja agria. A mí no me gusta comprarlas. Me gusta prepararlas de la manera que mi esposo me enseñó. Tengo achiote. Esto le va a dar un delicioso sabor y color a nuestra receta. Tengo un poquito más de chiltomas. Aquí aparte me sobró que si le quiero agregar más le voy a agregar. Tengo el caldo de la carne. Le voy a agregar un poco de sal. Y el ingrediente principal que es la carne desmenuzada. Aquí tengo mi cazuela. Voy a encender la llama de la estufa. Y le voy a agregar aceite, amigos. A temperatura mediana. También le voy a agregar aceite. Utilicen el aceite de su preferencia, por favor. Una vez que el aceite esté caliente, vamos a agregar los vegetales. Para que se pongan suavecitos y de un sabor más delicioso. Esta es una comida típica nicaragüense que la podemos cocinar en cualquier temporada del año. Me gustaría saber si en sus países hacen alguna receta similar a esta. Déjame tu comentario. Ya los vegetales se van poniendo suavecitos. Ahora es tiempo de poner la carne. Esta carne yo la desmenucé un día antes. Voy a mezclar muy bien. Qué olores más deliciosos los que se sienten en esta cocina. Me encantaría que preparen esta receta, por favor. Hay que mezclar muy bien porque aquí los vegetales con la carne van a agarrar un delicioso sabor. Y el aroma no se lo imaginan a mí. Está delicioso. Yo le voy a agregar sal de mar. Por favor, agreguenle un buen tipo de sal a esta receta. Sal al gusto. Eso es todo. Esta comida tradicionalmente se acompaña con arroz y plátano maduro. Pero en este caso yo no voy a estar utilizando arroz, únicamente el plátano maduro. Aquí lo tenemos. En algunos países le llaman plátano macho. En Nicaragua se llama plátano maduro. Voy a cortar dos. No le voy a quitar la cáscara. Pueden hacerlo de este tamaño o si no la mitad de esto. Lo vamos a poner a cocer o a hervir. Aquí tengo el agua caliente y los vamos a dejar cocinar hasta que estén muy suavecitos. Ya cuando la cáscara se está abriendo. Es tiempo de sacar las tortillas de donde las dejamos remojando. Aquí están las tortillas. Se miran muy suaves y lo que voy a hacer es que le voy a sacar el agua en un colador. Ya el agua que está aquí ya no la vamos a necesitar. Aquí tengo un procesador de comida donde voy a estar procesando las tortillas. Ustedes pueden utilizar también una licuadora. Voy a ponerle el caldo. Unas dos copas para iniciar. Los vegetales que me sobraron, los pimentones, los vamos a agregar. Le voy a poner achiote para que le dé un color bello a esta receta. No debe faltar en nuestra receta la pasta de ajo. Si quieren la receta búsquenla por favor para que le dé un sabor delicioso y como dice mi esposo que le dé un toque de amor a la receta. Voy a agregarle un poquito más de caldo. Y es hora de procesar. Vamos a ver la consistencia que tiene. Miren qué bello esto. Es hora de combinar la masa de las tortillas con la carne. Miren la consistencia, los colores, se siente el olor al ajo, a los vegetales también. Voy a comenzar a mezclar. Si la oreja de su cazuela se pone muy caliente hay que usar un trapo, una toallita para no quemarnos. También la otra opción es que la masa la pueden hacer de más seca. Como les dije anteriormente la receta está en el canal de YouTube Cocinemos Juntos. Ahora le voy a agregar el caldo de la carne para que agarre un sabor más delicioso y no quede tan seco. Esto va a quedar delicioso. El indio viejo tiene que llevar hierbabuena o menta, la que se usa para hacer los mojitos. Le vamos a poner mucha, esto le va a dar un sabor increíble. Miren la consistencia. Ahorita ya encendí la llama de la estufa, tiene que hervir para que se ponga más espeso. Esto es como un guiso. Tenemos que esperar que comience a hervir nuestro indio viejo para que vaya cambiando un poco la textura. Ahora vamos a hacer nuestra naranja agria. Para hacer nuestra naranja agria vamos a utilizar dos naranjas dulces y un limón verde. Le voy a cortar aquí las puntas porque las voy a exprimir. Miren que divina. ¿Alguna vez preparara una naranja agria de esta manera? En Nicaragua tenemos naranja agria en nuestro terreno. Pero lamentablemente aquí no la venden, en el área donde nosotros vivimos. La venden en líquido pero preferimos mejor hacerla nosotros mismos. Aquí tengo un exprimidor. Pueden usar sus manos. Si no tienen uno. Tiene bastante jugo este limón verde. Ya vieron lo fácil que es hacer nuestra naranja agria en nuestra propia casa. Es tiempo de agregársela. Y no olviden de estar moviendo constantemente para que no se nos pegue. Siento como que si estoy en mi país Nicaragua, siento que me estoy transportando hasta ahí. Si nunca has comido esta receta, si no eres de Nicaragua, por favor. Conozcamos más de gastronomía de otros países. A mí me gusta comer comida de diferentes países. Con mi esposo he probado diferentes comidas de muchos países. Entonces, abramos nuestra mente con la gastronomía. A mí el indio viejo no me gusta que quede muy líquido. Que no quede pura agua. Me gusta que quede así algo espeso. Y el secreto es que después de servirse, hay que comerse en ese instante. Hay que comérselo en ese momento. Porque si no, si lo dejas pasar muchas horas, después agarra una consistencia no muy agradable. Si le sobra indio viejo, para el día siguiente le pueden agregar caldo de res. ¿Ok? Para todo hay solución. Ya va agarrando la consistencia que yo quiero. Está comenzando a hervir. Hay personas que le agregan manteca de cerdo. Yo no lo voy a agregar, ni le agregaría manteca de cerdo. Porque es una receta con carne. Ustedes saben que muchas recetas con manteca saben más buenas. Pero son un poco más perjudicial para nuestra salud. Ya tengo la llama muy baja. Esto que estoy mezclando aquí me recuerda como cuando hacemos la masa de los nacatamales. Si les gusta este color, muy bien. Pero si le quieren agregar un poquito más de achiote para que les quede más rojito. Aquí tengo. Para que agarre un color más rojito. Ya esa comida ya no se cocina muy seguido en Nicaragua. No es como los tiempos de antes que siempre nuestras abuelitas estaban cocinando estas recetas. Pero el día de hoy son muy pocas las personas que lo hacen. Me encantaría saber cuándo fue la última vez que comieron Indio Viejo a todos esos seguidores nicaragüenses que tenemos. Comenten. Yo sé que para algunas personas esta comida no les va a agradar, no les va a gustar. Pero en cada país tenemos una receta que nos caracteriza. Y nos sentimos súper orgullosos de estar cocinando esta receta nicaragüense. Es hora de probar. Al probarla me di cuenta que le hace falta un poco de sal. Entonces le vamos a agregar. Voy a mezclar. Es importante que probemos nuestra comida para ver qué es lo que le hace falta. Si les gusta un poquito más de acidez le pueden agregar otro limón. Ya está cocinado, ya terminamos y es hora de servir. Les voy a dar una sugerencia. El Indio Viejo nunca lo sirvan en un plato. Porque en un plato no se va a ver delicioso ni agradable. Sirvámonos en una panita. Se va a ver más bonito, más delicioso. Lo vamos a servir. Ya saben lo bello, lo bonito de cocinar una receta de tu país. Más cuando estás en el extranjero. Se siente bello. Miren qué delicioso este plátano, este maduro. Lo voy a cortar en moneditas. Qué divino. A quienes les encanta el plátano maduro. Ya terminamos y esta es la presentación de esta deliciosa comida. Aquí tengo el plátano maduro. Y adivinen para quién es esto. Para el rey de la casa, claro que sí. Ahorita lo llamamos para que lo miren amigos. Amor, vení. Ya terminé de cocinar esta deliciosa receta. Quiero que la disfrutes para que miren tus seguidores. Wow, el Indio Viejo, mi comida favorita. Muchas gracias. Ya lo vamos a probar. Y aquí está el rey de la casa amor. Quiero que me dejes el visto bueno a ver cómo me quedó esa receta. Ok, claro que sí amor. Esta es mi comida favorita. Ok, el Indio Viejo. Algo que comía cuando era un niño en Nicaragua. Y no hay nada como comerlo aquí en los Estados Unidos. Y wow, ¿sabes con qué me gusta? Con un poquito de picante también. Y qué bueno que no cocinaste arroz porque para qué tanto carbohidrato. Tortillas, plátanos y el arroz. Si comen arroz se van a tomar una siesta. Es un guiso, un guiso, un stew a base de maíz, carne y vegetales. Algo muy fácil. Vamos a probarlo. Está caliente pero no importa. Qué rico amor. Es cierto de que cuando uno come algo nos transportamos a nuestros países. Especialmente cuando estamos lejos. Me trajo una sensación que cuando era niño yo comía esta comida con mi mamá en el mercado. Y me trajo, me revivió la niñez, fíjate. Solo comprobar. De veras. Hasta las lágrimas se me quieren salir. Sí, claro que sí. Algo que probé. Cómo es la mente me despertó y me transportó hace más de 36 años. Cuando era un niño y comía esto con mi mamá en el mercado. El olor fenomenal. Muchas gracias. Amor, te amo, te quiero mucho. Cocinaste algo que me encanta. Esta es mi comida favorita nicaragüense. Y si sobra, sigo comiendo. Guau, qué divino está. Me encanta saber que te gustó. Me siento muy feliz, amor. No me gustó, me encantó. Gracias. Ok, gracias a mi esposa por haber cocinado. Ella sabe cocinar comida nicaragüense. Y también otro tipo de receta. Pero esto es divino. Ustedes tienen una comida típica, muy famosa en su país. Dinos, deja un comentario. Nos gustaría leerlo y verlo. Pero esto es maravilloso. Ok, tortilla, carne, vegetales. Caldo de res. Algo básico que lo pueden hacer. Muy, muy rico. ¿Para qué? Gracias, amor. Te amo. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!